Hay técnicas que son muy finas. Estamos observando al repostero Eric Rochford. Es un que porque mi prima cumpleaños voy a su casa. El hermoso dulce pastel de pastillaje. Hecho para Telemetro Reporta. El equipo que le dio la oportunidad de dar a conocer su trabajo. Que ya muy conocido a nivel internacional. Y un colonense famoso. Miren, observen eso. Gracias. Ok. Celinda vende aquí en Cago. Hay gran cantidad de mujeres, Colón. Que están participando aquí. En esta actividad. Este seminario. Gratuito. Gracias a todos por la oportunidad de hacer la salida. Miles. Son fáciles, son económicos. Algunos son más costosos. Pero esto es bien sencillo. Esto es Lávalo. Muchos salidos. Telemetro Reporta. El canal que saca las notas positivas de Colón. Gracias por eso.